¿Qué info más pudimos buscar sobre la selección y sobre cómo impactó también todas estas novedades que hablábamos al principio del programa en la AFA y por supuesto en esta decisión de tener uno de los partidos inaugurales del Mundial 2030? Más allá de que yo estoy más cerca de pensar como piensa Fran, que creo que en definitiva terminamos perdiendo el Mundial en Sudamérica, más allá de que como no le daban los votos en el Consejo de FIFA a Sudamérica para organizar la Copa del Mundo completa, al menos se terminaron quedando con las tres sedes. Yo voy a aclarar algo. Una pregunta antes que esto, ¿no habíamos subido demasiado la bala como para creer que íbamos a hacer el Mundial? Había mucha espuma por el Mundial, por la obtención de la Copa del Mundo. Yo estoy de acuerdo con lo que dijo Maxi y por supuesto con lo que había dicho Fran, pero pensé que no habíamos creído que verdaderamente no lo daban, ¿no? Sí, sí. De hecho, todavía nadie te sabe explicar con certeza por qué quedó Chile afuera de esta situación, pero me parece que tiene que ver exclusivamente con que, a ver, no hay que comer vidrio, ¿no? La primera final del Mundial la jugaron Argentina y Uruguay, en un Mundial que se organizó justamente en Uruguay. Entonces ahí se desprendía automáticamente que al cumplir 100 años se iba a tener estas dos sedes. Y la otra tiene que ver exclusivamente con que Domínguez es el presidente de la Conmebol y es paraguayo. Automáticamente ahí queda eliminado o descartado Chile de cualquier tipo de posibilidad de ser sede. Pero acaba de sacar un comunicado la Asociación del Fútbol Argentino en base a esta situación y también es ambiguo, porque en algún momento en un párrafo dice que de esta manera el combinado albiceleste será local en el primer partido de la Copa del Mundo, pero en el siguiente párrafo manifiesta que los tres clasificados son Marruecos, España y Portugal. Dice así. No habla de clasificación de Argentina, Uruguay y Paraguay. Por su parte, la FIFA también confirmó que la única candidatura será la candidatura combinada de Marruecos, Portugal y España, que albergarán el evento 20-30. Que son los organizadores. Y se clasificarán automáticamente de la asignación de plazas existentes sujeto a la finalización de un proceso de candidatura exitoso dirigido por la FIFA. O sea que son los únicos tres clasificados. Sí, pero fíjate que... También lo dice la AFA. Bueno, pero fíjate que hay una parte en el comunicado que habla de que de esta manera el combinado albiceleste jugará su primer partido en Argentina. Claro, lo da por hecho. Y vos no podés darlo por hecho por más alta probabilidad que tengas. Futbolísticamente yo también lo daría por hecho, de que vamos a clasificar. Más ahora que hay más clasificados de Sudamérica. Pero siendo institucionalmente, vos no lo podés dar por confirmado si tenés que jugar un eliminatorio. Total. Qué brilla. No, no, me parece que Harrison en ese sentido dio por entendido que iban a estar las tres selecciones. Y Tapia también, porque más allá de que habló Harrison, Tapia cuando le pasa y dice ya estamos clasificados, le dice, ¿no? No es solo Harrison. Sí. Por Dios. Parece todo muy tirado. Sí, pero la verdad es que no hay confirmación y yo te diría que ante la no confirmación mientras acaban saliendo futbolistas de River en el entrenamiento, el Peti Aliendro es el que toma contacto acá con los hinchas. Mientras tanto, yo lo que digo es que si los dos comunicados que han salido, tanto de FIFA como de la Asociación del Fútbol Argentino, no dan exclusivamente clasificados a los tres, es porque no lo están, o porque no están seguros todavía. Esto se va a tener que desarrollar seguramente en el próximo consejo de la FIFA para ver cuáles van a ser las formas de clasificación. Yo creo que no va a distar mucho de lo que va a ser ahora. La clasificación al 2026 va a ser casi lo mismo para el 2030. Yo entiendo que, porque el comunicado habla de unanimidad, pero tampoco tenemos en claro si es que se votó. Porque no dice que hubo una votación, lo que dice es que hubo un acuerdo unánime. Entonces, para que haya un acuerdo unánime, a mi entender, es que convencieron a los otros postulantes de que no se presenten, y por eso dice la única candidatura firme, es vamos a darle el mundial a España, Portugal y Marruecos y vamos a hacer una celebración por los 100 años dándole a Argentina, Uruguay y Paraguay la posibilidad de tener un partido inaugural. Porque ahora yo me paro de, y acá debiera haber un comunicado también de Chile. ¿Cómo es? Chile participó de todos los eventos lanzamientos del Mundial 2030 y resulta que es el único que no recibe ni un solo partido, que después discutimos si lo mereció o no. Si Argentina verdaderamente es parte de la candidatura, ¿por qué no está Chile? Yo creo que lo que hicieron fue cuentas. Agarraron y dijeron, va a ver, ¿quiénes están con Argentina, Uruguay, Paraguay y Chile? Esa candidatura. Tantos países. Porque recordemos que cada federación tiene un voto, ¿no? Y después agarraron y dijeron, España y Portugal tienen todas las europeas. Marruecos va a arrastrar todas las africanas. Y no había más, no había tampoco otro que vos decías, che, se la pelean a España y a Portugal. Es que en realidad España, Portugal y Marruecos había sido la candidatura inicial y luego Marruecos fue por otro lado, fue por su cuenta. Ahí es donde Maxi venía contando. ¿Se había sumado Ucrania o no? Claro, habían sumado Ucrania, España y Portugal. Y después también lo bajaron. Entonces me parece que ahí es donde las cuentas quizá instaron a que Conmebol diga, bueno, si nosotros juntamos todo con CACAF y Marruecos, que ahora va por su cuenta, puede dividir con Europa, te puede dar. Por eso yo hablo de algo que no, primero que no fue claro, que no fue anunciado que se iba a resolver en este consejo de Conmebol. Yo creo que lo van a aclarar. Perdón, creo que tendrían que aclarar. Que deben aclarar, porque se resolvió. El viernes, el viernes. O sea, hacen viaje para todo el mundo para reunirse y la definición de las próximas dos candidaturas mundiales, ¿se resuelve por Zoom? Bueno, el viernes, creo que lo contamos ayer, va a haber una presentación. De hecho, mirá, todo tiene que ver con todo. Hoy salieron a la venta las entradas para el partido Argentina-Paraguay y hubo una preventa que comenzó a las 12, que se extiende hasta las 16, creo que quedan dos lugares nada más, dos sectores de los más caros, que salió una preventa con American Express, que es el nuevo sponsor que tiene el seleccionado nacional y que el viernes, en el predio de Seiza, va a tener su presentación con la presencia de Claudio Chiquitapia y de Leonel Scaloni. Bueno, ahí me parece que vamos a tener muchas más certezas de lo que tiene que ver con estas situaciones, porque no está claro y para mí, más que no estar claro, casi que voy para el lado de que no están clasificados Argentina-Paraguay y Uruguay a la Copa del Mundo 2030, pero bueno, tendremos la palabra de Claudio Chiquitapia y de Scaloni seguramente el próximo viernes al mediodía. Eso es lo que debería ser. Ahora, si el presidente de Paraguay sale a decir, vamos a jugar el primer partido, y si desde todos lados están anunciando que Argentina va a jugar el primer partido, es porque seguramente estén clasificadas, y para mí eso tiene relación directa con que Chile no esté, porque la verdad es que si ya las eliminatorias, con más clasificados, pierde interés, si encima va a estar Paraguay involucrado, va a perder más interés, y si está Chile, bueno, van a ir todas casi, o sea, va a quedar una sola selección afuera, me parece que no tiene sentido la eliminatoria. ¿Por tener un partido mundial? ¿Por qué va a clasificarse? ¿Por tener un partido mundial? Yo si soy Brasil, Colombia, Ecuador, selecciones que pueden clasificarse, sería recontrolable. No, pero además la pregunta, además a esa que vos haces Leandro, es, ¿por qué Paraguay? Total. ¿Cuál, por qué Paraguay? Porque es la sede de Comebol, creo yo. Por eso yo creo que hay que entrar en detalles, porque una cosa es ser organizador, y otra cosa es... No es organizador. Y bueno, da la sensación que no. Exacto, si no sos organizador, tienen que caminar. La FIFA dijo que mundial es... Exacto, no sos organizador. Hay una celebración por los finales. Sí, lo único que te van a dar es alguna pegatina en donde diga partido inaugural, no va a decir mundial. Pero por eso, Jorge, yo digo, debiera ser más claro. Yo digo que debiera ser más claro, porque si vamos a suponer que en el próximo congreso se juntan a través de vía Zoom y dicen, no, al final, ¿saben qué? Todos los partidos de la fase de grupo de estas tres elecciones se juegan acá. Porque da la sensación es que se resolvió así. Digamos, no es que hubo... Todos los plazos que se habían estipulado de FIFA, con documentos oficiales, con las planificaciones técnicas, las fechas estipuladas, todos lo agarraron, lo tiraron, hicieron un bollito. Esa idea se la habrán bochado ya, la habrán tirado seguro. También es cierto, la FIFA cada vez pone más condiciones para organizar un mundial. Y la UEFA es muy fuerte. Totalmente. También hay que tenerlo en cuenta. Todos los estadios del mundial deben tener mínimo 40.000 personas de aforo. Recordemos que para la FIFA aforo es sentados, no podés tener parado. Y siete han de ser construidos o han de estar construidos en el momento de la elección. O sea, ya por lo menos tienen siete. El partido inaugural y la final deben tener lugar mínimo para 80.000 personas y las semifinales para 60.000 personas. Los países anfitriones tienen que tener al menos, escuchá, 72 opciones de lugares de entrenamiento adecuados con campamentos base para equipos, cuatro opciones de sitios de entrenamiento adecuados por sede y por estadio. Argentina, con todo el amor del mundo, Uruguay, con todo el amor del mundo, Paraguay, con todo el amor del mundo, no tienen esta cantidad de requisitos. Sí, da la sensación, alguien lo puede tomar como que es una limosna que nos dan. Y otros pueden decir, desde lo simbólico es lo que se puede hacer. Yo creo que la limosna, la lectura que... y haces bien, Anto, la limosna es porque nosotros subimos la vara... Nosotros, digo, se subió la vara cuando se corrió la bola de que Argentina iba a ser el Mundial. Nos entusiasmamos mucho. Exacto, porque si no trato de mirarlo de otra manera, bueno, el gesto de delicadeza del Mundial de otorgarle un partido a Uruguay o a Argentina, principalmente con los 100 años del Mundial, bueno, es un gesto de delicadeza. Lo que pasa es que pasó todo lo demás antes. Antes pasó todo lo otro. Que requiere la sensación a poco, ¿no? Sí, cómo, no era que íbamos a hacer el Mundial y al final jugamos un partido solo. Claro. Ese es el problema. Más allá de presentarlo como un triunfo, aunque puede sonar la derrota, creo que lo peor es que ni siquiera se llegó a una votación. Y esto, el año que viene, en el último trimestre del 2024, se votaba en donde fuere, en Ruanda, como se estaba estipulado, y votaban, bueno, por 74 votos ganó la sede de España, Portugal, y además se decidió darle los partidos inaugural, sería todo bastante más claro. Y acá da la sensación es que hubo un acuerdo, o vieron, o alguien dio la señal, y dijeron, no, 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 esto se termina acá, bájense ustedes, bajate a Arabia, que entonces el Mundial va para Asia, y esto se resolvió ahora. Alguien dio la orden directamente, y dijo, muchachos, a ustedes no les va a dar. Infantino. Así que, y probablemente. Que tiene además muy buena relación con Tapia, por eso va a ser muy interesante el viernes, Maxi, vos lo venís contando, cuando hablen en otro contexto, por la presentación de un nuevo sponsor, pero ahí a Tapia le van a ir con los tapones de putas. Y debería haber alguna respuesta, ¿no? Ya no le van a preguntar cosas genéricas, ¿no? Y ahí me parece que vamos a tener seguramente más respuestas. Totalmente, él ya lo sabe que va a ser así, por eso también el anuncio hoy. Yo creo que tiene mucho con lo que dice Mati, ¿eh? Para mí, el buró de la FIFA terminó decidiendo que los candidatos que eran Uruguay, Paraguay, Argentina y Chile, no le daba para la organización, entendían ellos, por supuesto, y que directamente ya se pasó para Marruecos, España y Portugal, prácticamente sin votación, más allá de que habrán levantado la mano, por supuesto, pero si no era Sudamérica, era directamente ellos, así que no había otro candidato para la organización del mundial. Entonces, a partir de ahí se... O sea, si anunciaban ahora o a fines del año que viene España, Portugal, Marruecos y la Sudamérica totalmente fuera del plano, esa había sido una derrota categórica. Lo disfrazaban de la mejor manera como para que no haya perdedores. No hubo perdedores. Para mí, ¿eh? Sí, 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 coincido, coincido. Entre comillas, no hubo perdedores. En los próximos días. Porque hasta Asia y Oceanía le dicen, presentar a los papeles para el 2034, vos también sos bienvenido. ¿Qué muestra o qué trata de mostrar con Mebol en la conferencia? ¿Qué no perdió? Claro. ¿No? Sí. Y además lo anunció primero, no es un detalle menor, lo anunció primero Domínguez, lo anunció primero con Mebol que FIFA. O sea, le dieron como ese premio de decir, vas a quedar como el ganador. ¿Le dieron el premio? O se mandó Domínguez. Para mí, Domínguez, todavía sin cerrar el Zoom, dijo, ganamos, no, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo más lindo fue que el primer tuit del día de hoy de Alejandro Domínguez fue, se viene otro bailecito mundial, ¿no? Digamos, ¿se acuerdan que en algún momento a él se lo ve celebrando, no me acuerdo qué era, que bailaba y qué sé yo? Dijo, se viene otro bailecito. Claro. Y hablaba de una noticia mundial. No, para mí le dieron el... Y lo otro tenía que ver con la posibilidad de incorporar equipos de la MLS a la Copa Libertadores. Ah, bueno. Bueno, y ahí bailaba y qué sé yo, y se mostraba sus dotes de bailarín. En este también anunció que iba a haber a las 11 una noticia mundial. Bueno, esa noticia mundial termina siendo para mí una limosna, pero la Conmebol lo presenta como una victoria. ¿Qué es? Le dan el mundial a ellos, pero nosotros tenemos el mundial acá. Es disfrazar que se perdió. Yo no lo tomé. Se la cede. La verdad, como unimos, yo creo que es un gesto de delicadeza, como reconocer. Bueno, puede ser. Y además la fiesta en el centenario va a ser seguramente hermosa. A mí me parece que la fiesta, más allá de lo que representa Argentina, creo que es merecedora a Uruguay por lo menos tener una mínima de festejar los 100 años de mundial, que es todo un acontecimiento. De hecho, el concepto inaugural es extraño, porque nosotros nos decimos Argentina, el partido inaugural de Argentina fue con Arabia Saudita, fue el debut. O sea, inaugural es uno solo. O sea, hay un solo partido que abre el mundial. Yo a mí, si me apuraste, lo único que tendría que haberse sido reconocido si vas a hacer esto, hubiese sido Uruguay. Es así. Nos gusta o no nos gusta. Bueno, Argentina todavía podemos decir fue finalista, ¿no? Sí, bueno, está bien. Lo que pasa es que en realidad la información, Anto, yo los escucho medio complicado, por eso, perdón si los piso. Tiene que ver con que los tres primeros partidos del mundial en teoría se organizan acá. El tema es que cuando sale el tuit medio ambiguo, que daba a entender que la organización del mundial era en Paraguay, Uruguay y Argentina, ¿viste? Como que dijimos, bueno, vamos ahí. Después, el siguiente ya hablaba de los primeros partidos aquí, los partidos inaugurales. Bueno, son los tres primeros encuentros que va a tener el mundial que en teoría tendría a la Argentina, Uruguay y Paraguay siendo locales en cada una de sus sedes si clasifican. Y el tema después también es el descanso, porque las seis selecciones que vengan a jugar esos tres partidos tienen que volar después para España, Portugal o Marruecos. Te agrego algo más, Maxi, seguramente no tengan la misma tecnología Sudamérica que Europa en cuanto al VAR y van a hacer partidos de la fase de grupos, o sea que si se llegan a determinar por una polémica, vamos a decir, son deportes distintos que se están jugando en el mismo mundial. No, yo creo que van a yornar todo. Es un partido único lo pueden hacer, sí. Porque la cancha de River lo pueden hacer. ¿La cancha de River lo pueden hacer? Sí, todo. Por eso lo pone la FIFA. La cancha de River lo pueden hacer. Eso que en un partido, bien, no me hago lo entendido, creo que por un partido lo pueden hacer. El centenario lo van a remodelar y seguramente tendrán en cuenta eso y no sé cuál será el estadio en Paraguay, pero seguramente estará todo, o tratarán de empezar ahora ya mismo los trabajos para que estén armados. En Paraguay, les digo algo, en Paraguay no está confirmado todavía porque hay una intención según presupuesto de remodelación del estadio de Asunción o de construcción de un estadio nuevo para que la Conmebol tenga su estadio y que sea sede de partidos de eliminatorias, que sea sede de partidos neutrales o que sea una sede neutral, digo, para algunos partidos de Copa Libertadores. Entonces, se está viendo todo el tema del presupuesto. Sí confirmado que en Uruguay será centenario y en Argentina será monumental. El tema del cambio de estación, ¿no? De invierno a verano, Sudamérica y Europa. Es cierto que los futbolistas de la selección argentina normalmente pasan del verano al invierno porque juegan allá. De hecho, te interrumpo un segundo, la postulación del Mundial 2030 para Sudamérica iba a ser jugar en verano. O sea, la parte técnica no iba a ser en junio, iba a ser en octubre, noviembre. Por eso yo digo, acá un directivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol, uno de los vicepresidentes, me dice que entiende, no lo tienen confirmado, que entiende que tanto Argentina, Uruguay como Paraguay van a estar clasificados porque son incluidos como sedes. Al ser parte de las sedes del Mundial... Es increíble que no lo tengan claro. Bueno, ahí... O sea, esto habla de la improvisación. El punto 8 de lo que sacó hoy FIFA como comunicado dice, hablando de el centenario de la celebración... Lo voy a traducir mientras lo estoy leyendo, ¿no? De la celebración del centenario de la Copa del Mundo de la FIFA. Y el último punto aclara esto. Que en el evento, entre la Asociación Uruguaya de Fútbol, la Asociación Argentina de Fútbol y la Asociación Paraguaya de Fútbol, son confirmados como miembros organizadores. Ahí está, esa es la clave. Si son organizadores o no son organizadores. Exacto. Si son organizadores, bueno, pero eso es lo que define... Para que siga. Y que estos partidos son parte de la competición de la Copa del Mundo 20-30 y ya están clasificados directamente a la competición por la Conmebol que va a tener seis plazas y media. Es decir, que van a tener otras tres y media en disputa. Pero estas tres selecciones o asociaciones ya van a estar. Y abajo hay un inciso que dice que esos partidos que se van a jugar acá van a ser antes del resto de los partidos para que el tiempo... Porque capaz que pierden los puntos. Devolver. Para que el tiempo de ir allá los pueda adaptar con el jet lag y demás a el resto de las selecciones. Porque la ampliación del mundial a 48 selecciones contempla 45 días de competencia. A diferencia de los que tuvimos en Catarca. Demoraran en el segundo partido 5 días. No, yo creo que van a ampliarse a 50 días. Van a jugarse acá. Es un mundial itinerante, extraño. Porque imagínense el calendario, si hay que comprimirlo todavía con un mundial de 50 días, cada vez más selecciones. Bueno, se abren un montón de dudas, de interrogantes. Los próximos días vamos a estar hablando de este tema también.